Uh, uh, my time Santa en el remix De Gordon Boy en el remix Algo me dice tu mirada Estoy seguro de que yo te gusto Cuando te vi pasar, no pude aguantar Sé que me estás sintiendo desde hace rato No creo que sea casualidad que volvamos a encontrarnos Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roce toda la piel, toda la piel Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roce toda la piel, toda la piel Yo siento la piel bien duro Y te doy la cama, mami, bien duro Contigo sí, duro Te pido conmigo, te enciendes, te vuelves Y nos vamos al son de limbo Yo sé que tú quieres, mami, así que relájate Hoy salgo a buscarte, así que prepárate Completita, así cálate Solo déjate llevar Porque muy bien la va a pasar De la forma que me mires, mami, ya sé que te atreves No te hagas la difícil que esta loca que me pegue Y después de aquí pa' casa donde te sientas mejor Pa' que te eleves cuando te haga el amor Mami, yo sé que tú me prefieres a mí Yo sé por qué me miras así Yo sé que los labios te mueles Sabes la pasión que te pierdes Mami, yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roce toda la piel, toda la piel Mami, yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roce toda la piel, toda la piel Y que te roce toda la piel, viéndolo Y te de la cama, mami, viéndolo Contigo sin sudo Te pido conmigo, te enciendes, te vuelves Oye Y nos vamos al son de limbo Ya tú sabes, mami Mami, yo sé que te gusta la fugadita Y de escuchar mi música te cita Así que te calienta Y pasa hacia tu cara, ve mi foto Te desconecta el mundo si te toco Uy, si te llevo pa' mi feed Y te subo pa' mi sweet Baja, sentir que se te viene el techo encima Toda la vitamina, la pasión no llama, llama Yo soy el que domina, el que te mata a todas las ganas Actívate, sé que estás a mi disposición Súbelo pa' tener sexo sin control Que nadie nos moleste mientras te toco de altera Suelta agresiva, sácalo de fierra Santana en el remix Y ahora ves que, bebé Esta noche estás de suerte Ganaste y el premio soy yo Conmigo puedes hacer todo lo que quieres Deja de fingir como si no me conocieras Que tu mirada te delata Y hace rato me tienes en vela Así que mami, déjate de whatsapp Yo sé que quieres que te pegue de la pared Y que poco a poco te roce la piel Y yo prosigo, te di para darte el castigo Mami, yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roce toda la piel Y que te roce toda la piel Y que te roce toda la piel Yo creo que tú si, por supuesto Lo quieres que te pegue a la pared Y saltar al Falls Ade y que te roce toda la piel ¿Cómo andó a las vidas? Viendo me gusta el café Me Te pido conmigo, te enseño lo conmigo Ya tú sabes Mientras tú te fagas mucho, nosotros hacemos vacilando Romwe, Bulba, Los Cebolletas MLS, vosotros somos solditos más colinas por my records Ya tú sabes, hay pa' gustar Esto es control total, daddy